saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día victoria del real madrid 68 a 75 frente a cenic de san petersburgo en un partido donde sufrimos bastante desde luego tuvimos que cerrar el partido en el último encuentro del mismo porque creo que antes de ir con nuestros destacados con los jugadores más importantes en la noche de hoy por parte de el real madrid toca decir que hemos tenido muchos picos de sr bastantes altibajos tanto en defensa como en ataque en un partido donde empezamos comandando y marcando tendencia con diferencia de 9 10 puntos incluso mandando y sensación de que teníamos el ritmo controlado en ambos lados de la pista pero realmente en los distintos cuartos hemos tenido un gran primer cuarto más segundo cuarto un tercer cuarto un tanto deficiente y luego hemos terminado sobre todo empezado muy bien el último cuarto pero la verdad es que he visto mucha irregularidad nos han ganado por momentos el el rebote que creo que hay un poquito ellos se han enchufado en lo que es la línea de partido y en defensa creo que defendimos muy bien las primeras líneas de pase a nivel exterior defendimos muy bien tabales también impuso su ley por por momentos con tapones intimidación eso nos dio ritmo incluso poder correr obtener algún el bonus track algún punto extra en forma de ran ran correr la pista que lo hicimos sobre todo como digo al principio del partido luego sólo de manera eventual de manera puntual durante el encuentro y luego otros momentos donde hemos defendido muy más situaciones varias como por ejemplo con billy baron en la salida de los carretones en el pase del bloqueo defensivo por detrás del interior y del bloqueador del zenith hemos por dentro tenido muchos problemas sobre todo cuando sinceramente podría tenía que sustituir por problemas de faltas o rotación a tabares por ayer no ha estado todo lo inmenso que se le requería y aún así sumar rebotes porque es activo y grande pero le ha faltado contundencia en ciertas acciones con buditis también con boy 3 etcétera y a ellos se han encontrado mineral para meterse y competir el partido es un equipo que mentalmente casi nunca se rinde exceptuando el partido del barça donde les pasaron por encima en casa es un equipo que no va a perder de paliza creo que nunca jamás y que ha demostrado tener varios puntales interesantes billy baron y jordan lois son los que realmente sabíamos que podían ser los más peligrosos y han demostrado ser los más peligrosos durante la mayoría del partido y luego nosotros en el ataque realmente nos hemos ofuscado con algunos malos lanzamientos después de haber distribuido bien dentro de la zona del 470 con tabares el extra paz bien jugado en alguna situación pero también nos hemos ofuscado con alguna penetración absurda algún tiro precipitado también por momentos en el segundo y en el tercer cuarto también por momentos es verdad que ha sido ocasional nos ha faltado cerrar de fuera pero creo que sobre todo nos ha faltado pues regularidad a nivel mental para competir este partido y sacarlo antes lo importante como digo y es obvio es que se ha podido sacar pero vaya hemos tenido problemas para marcar diferencias contundentes dentro del marcador en lo positivo a nivel individual varios nombres propios el primero por encima del resto bueno perdón por encima del resto no matizó voy a dejar para para el final el jugador clave que para mí cierra este encuentro que no ha hecho un gran partido a nivel estadístico pero sus acciones e intangibles han sido elementales para poder cerrar ante el zenith pero bueno en cuanto a los jugadores más destacados pues han sido el propio tomás hotel que ha hecho 15 puntos 6 asistencias cuando él ha manejado limpio el ritmo de ataque y en defensa ha estado bastante consistente con franca y robando algún balón también ha dejado por ahí algún highlight con una asistencia preciosa por ejemplo a ver son ya bus el contraataque cuando ha estado dominando el tiempo del partido y anotando sus tiros de media lejana distancia el zenith de san petesburgo no ha sabido cómo cómo frenarlo coser también muy bien con triples determinantes siempre intentándolo fabián dándolo todo siempre lo digo coser es un auténtico profesional dentro de la pista al margen del asunto de los tiros libres que la verdad en el último minuto ha sido tremendo la cantidad de tiros en el 470 que falló el real madrid para cerrar 100% el partido y yo creo que también sería cansancio ansiedad un poquito mezclado de todo te abusé que al final ha terminado con 11 puntos reboteando siempre aportando este tío va a ser muy raro que haga un mal partido porque te aporta intensidad carácter puntos de fuera puntos de dentro penetrando de espaldas hace absolutamente de todo y luego también toca hablar de walter tabares no que ha hecho un partido realmente muy completo en todo lo que tenía que ver con puntos en zona es verdad que lo va a fallar una canasta fácil pero realmente la seguridad que teníamos con él en pista poco tenía que ver con la seguridad que nos va nos daba por hier y sólo las faltas es lo que realmente lo ha puesto nervioso ha tenido ahí pues un poco de rifirrafe con con los árbitros pero pero como siempre di pues un partido bastante completo sin ser el mejor hoy desde luego ha tenido situaciones donde ha dejado su cuota de calidad cerca del agua y como digo para el final me voy a dejar a mi juicio el que ha sido el gran protagonista para cerrar el partido no es otro que rudy fernández que ha hecho cero puntos que ha cogido efectivamente rebotes ha cogido ha robado balones cuatro balones ha robado en fin ha aportado en otros parámetros estadísticos que no destacan tanto como los rebotes y los puntos pero que ha sido clave y luego la lectura de la defensa en el lado débil con política por ejemplo ha defendido muy bien de espaldas dándonos ese punto de inteligencia defensiva que es lo que nos ha hecho cerrar el partido este gran madrid va a cerrar por 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 tipología por por estructura plantilla en defensa a los partidos debe ser así y hoy también lo ha sido pero con un gran protagonista defensivo por encima del resto que ha sido rudy fernández e incluso con un robo de pillo al final con un saque de fondo del cénix realmente ha dejado detalles inmenso de que es un tipo de vestuario y de que es un auténtico corrector de distintas situaciones si necesitas triples te los pueda notar por su gen competitivo y calidad pero en defensa te va a dar absolutamente todo en cuanto a temas que me preocupen bueno me ha preocupado particularmente el trato otra vez con carlos alocen con broca de broca de por medio es verdad que carlos no ha estado en su mejor partido pero creo que ha dado refresco a hotel que hoy lo necesitaba como gran protagonista creo que se lo ha dado en defensa ha tenido algún despiste pero siempre ha estado con las piernas enchufadas y activas pero creo que bueno esos puntos con los jóvenes él sabrá cómo los maneja los lleva manejando así toda su carrera y no soy yo nadie para decirle que lo que tiene que hacer o decir pero la verdad me ha sorprendido un poco otra vez el trato con con carlos alocen aún insistiendo en que no ha sido en sus 12 minutos un gran partido por parte del base mañana minutos también de refresco de refrigerio en el segundo cuarto en la rotación del segundo cuarto para él y yo en día ayer ser y un jugo incluso de base cuando sentó alocen y lo dejó ahí un poco en el ostracismo pablo laso y yul bueno no ha aportado demasiado simplemente un poquito de rotación en el puesto de base manejar el 5 para 5 pero no ha sido agresivo ni en ataque ni en defensa de hecho en defensa cuando ha defendido a bilibar o en bilibar han encontrado ahí pues el punto microondas de raza blanca tirador para poder hacer al cénit acreedor por algún momento del triunfo buena victoria del real madrid sin grandes alardes pero dejando muestra de que cuando se rebotea durante el partido bien aún habiendo perdido globalmente el rebote reboteas bien cuando tienes manos o tienes piernas como todos van a una en defensa en esos días donde en ataque no estás todo lo extenso que debieras por los partidos es ahí donde se van a cerrar en ataque sí que ha habido cosas que me han gustado momentos puntuales de brillantina con pues buena circulación de valor buena dinámica de pase algún pase dentro fuera también interesante algún contragolpe de nivel que ha dado incluso espectáculo al partido pero bueno un partido para competir para sacar el triunfo y para pensar en la próxima parada porque ya sabéis cuatro partidos en diez días que tiene el real madrid en ocho días mejor dicho entre ocho y diez días según como uno cuente las horas totales de cuando termine los partidos y nada lo dicho a pensar en la próxima parada que sigue siendo rusia pero en este caso un poquito lejos de san petersburgo va a ser en cazar